¿Para qué sirven las polainas? Las polainas están diseñadas para agregar peso a tu cuerpo, creando una resistencia adicional. Utilizando las polainas en los tobillos, ayudan a dar fuerza en las piernas. Además, son una forma de incrementar la quema de calorías durante el ejercicio, ya que agregas dificultad a ellos. El principal beneficio de usar pesos para los tobillos es aumentar la masa muscular en las piernas. Así que si queremos tonificar nuestras piernas y mejorar la fuerza de nuestros cuadríceps o femorales, con este accesorio podemos lograrlo.